Hola Dios te bendiga, bienvenido a este espacio en el cual vamos a estar meditando en la palabra de Dios y también orando los unos por los otros. Gracias por cada comentario que día con día tú me envías, esos comentarios donde me testificas de que ya estás tocando en tu congregación, que ya te puede varios cantos. Son tantos comentarios que me llenan de gozo, me animan a seguir adelante, que Dios te bendiga, te felicito por ese esfuerzo de estar aprendiendo a tocar el piano. Sé que no es fácil, pero con la ayuda de Dios y con esfuerzo lo vas a lograr y si tú sientes ese deseo fuerte en tu corazón de tocar el piano para la gloria de Dios no te detengas. Porque Dios tiene un propósito con tu vida, Dios tiene un plan hermoso para tu vida, quiere usarte para su gloria y para su honra. Nosotros como hijos de Dios no tocamos el piano solo por tocarlo, sino que sabemos que cuando lo tocamos, ungidos con el poder del Espíritu Santo, cosas maravillosas suceden. La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 10 y en el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Sabes, cada vez que tú tocas ese teclado y lo haces unido con el poder del Espíritu Santo, cosas maravillosas suceden. Hay un canto que es muy hermoso, es un poco antiguo, pero es muy hermoso y ese canto dice, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay liberación, se siente la presencia del Señor y esa es una realidad. Yo sé que tú lo has experimentado y el enemigo quiere detener eso, el enemigo quiere callar nuestra boca, el enemigo quiere que nosotros no nos paremos frente a ese piano. Pero la meta que tú y yo tenemos es seguir adelante con la ayuda de nuestro Padre Celestial. Y aunque te encuentres en una situación adversa, no te detengas, no te detengas de alabar a Dios. En la Biblia hubieron dos hombres, Pablo y Silas, que a pesar que estaban en una adversidad, en una situación sumamente difícil, eso no los detuvo para que ellos alabaran a Dios. Pablo y Silas habían sido llevados presos y no por ladrones, no por homicidas, sino por llevar la palabra de Dios. Y dice la Biblia que fueron golpeados fuertemente y después que fueron golpeados los llevaron a una prisión. Exactamente a un calabozo, al calabozo de más adentro. Y allí en ese calabozo dice la Biblia que les amarraron los pies, o sea, ellos estaban inmóviles. Un calabozo es algo oscuro, es algo que probablemente tiene un mal olor, no es un lugar agradable. Pero allí, en ese calabozo, Pablo y Silas tomaron una decisión muy importante. ¿Sabes? Las adversidades son una manera en que nosotros podemos ver una oportunidad de Dios para nuestra vida. Tú me dirás, ¿cómo? ¿Cómo una adversidad va a servir para que yo vea una oportunidad de Dios en mi vida? Déjame decirte que estos hombres, Pablo y Silas, lo vieron así, como una oportunidad. Yo no sé si tú has leído Hechos capítulo 16. Por si quieres leer este relato, se encuentra en Hechos capítulo 16, del versículo 16 en adelante. Ahí nos habla de Pablo y Silas en prisión. Pablo y Silas, dos siervos de Dios, y el versículo 25 dice algo muy interesante. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces, sobrevino de repente, un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Te imaginas ese cuadro, Pablo y Silas en un calabozo, en un lugar oscuro, maloliente, con sus pies amarrados. ¿Qué podían hacer? Estos hombres, ese tiempo de adversidad, lo vieron como una oportunidad para sacrificar alabanza a Dios. Estos hombres perfectamente pudieron haber renegado, pudieron haber maldecido incluso a las personas que los habían golpeado y los habían llevado a esa prisión. Pero en vez de renegar, en vez de maldecir, en vez de decirle, Dios, ¿por qué estoy aquí? Si yo lo que estaba haciendo era tu obra allá afuera, ¿por qué no me guardaste? ¿Por qué permitiste que yo viniera a dar aquí? Pablo y Silas tomaron la decisión de sacrificar alabanza a Dios. Ellos vieron esa adversidad como una oportunidad para sacrificar alabanza a Dios. Y precisamente el Salmo capítulo 50 nos habla de eso. El Salmo capítulo 50, versículo 23, dice el salmista, Escucha bien, el que sacrifica alabanza me honrará. Y al que ordenara su camino, le mostraré la salvación de Dios. Escucha bien, el que sacrifica alabanza me honrará. Cuando tú, en medio de la adversidad, sacrificas alabanza a Dios, estás honrando a tu Padre Celestial. Yo te pregunto, cuando vienen problemas, cuando vienen adversidades a tu vida, ¿lo ves como una oportunidad de parte de Dios? ¿Lo has visto como una oportunidad para sacrificar alabanza? ¿O lo que has hecho es renegar, hablar cosas que no edifican, quejarte? ¿Qué es lo que has hecho cuando viene la adversidad a tu vida? Yo te invito que, a partir de hoy, decidas ser como Pablo y Silas, que en vez de quejarse, decidieron sacrificar alabanza a Dios. Ahí en la adversidad que estás pasando, alaba a Dios. Cántale. Si tienes a mano tu piano, tócalo. No importa si solo te puedes tres acordes, si solo te puedes tres cantos, entómalos con todo tu corazón. Pablo y Silas, en medio de esa adversidad, también vieron otra oportunidad. Y esa oportunidad fue ministrar la vida de las personas que le rodeaban. Allí, en esa cárcel, habían otros presos. Y probablemente esos presos, lo único que habían escuchado hasta ese momento, eran quejas. Eran palabras de amargura, palabras de maldición. Tal vez lo que oían de parte de los otros presos, eran lamentos. Algo terrible. Pero esa noche, algo pasó. Algo diferente sucedió. En vez de oír quejas, en vez de oír lamentos, en vez de oír maldiciones, estos presos escucharon alabanzas a Dios. Y dice la Biblia, que todo eso que estaba atando a los presos, las cadenas que estaban atando a los presos, se soltaron. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera, que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Guau, esto me impresiona. Porque esa noche sucedió algo diferente. Algo que nunca había pasado en esa presión. De escuchar solo lamentos, solo quejas, solo renegar. Esa noche estos presos escucharon alabanzas, escucharon himnos a Dios. Y esa noche, las cadenas se rompieron. Cuando tú pases una situación adversa, míralo como una oportunidad para ministrar a los que te rodean. Tal vez tú vas a andar en problemas, tal vez tú vas a andar en una situación difícil que te está quejando, una enfermedad, o probablemente problemas económicos, problemas familiares. No sé qué situación difícil, pero en medio de esa situación difícil, alaba a Dios. Alaba a Dios. Yo sé que a veces cuando andamos problemas, decimos, no, no voy a ir a la iglesia, no, no voy a ministrar. Pero mira esa adversidad como una oportunidad para ministrar a otros. Ahí en tu casa, agarra el piano y alaba a Dios. En tu iglesia, agarra el piano y alaba a Dios. Y de esa manera vas a poder ministrar a otros. Otros que tal vez están igual o peor que tú, con problemas. Que se sienten desanimados, que se sienten que no pueden más. Pero por medio de esa alabanza que tú vas a entonar, cosas maravillosas van a suceder. Vidas van a ser libres. Vidas van a recibir la paz de Dios. Así que no te detengas de alabar a Dios. Yo recuerdo que hace unos años atrás, tenía como unos 18 años aproximadamente, en la iglesia donde me congregaba en ese entonces, Dios había puesto en el corazón de un hermano, ir a predicar y a cantar a los centros penitenciarios. Y ese hermano me dijo, hermana, me gustaría que usted nos acompañara con el piano. Porque nosotros vamos a los centros penitenciarios, predicamos y cantamos, pero no tenemos quien toque el piano. ¿Usted estaría dispuesta a ir? Y yo recuerdo que dije, wow, un centro penitenciario. Nunca he puesto un pie ahí. Sin embargo, Dios movió mi corazón y sentí el deseo de ir. Recuerdo que los días jueves íbamos al centro penitenciario de mujeres. Y los días domingos en la mañana íbamos al centro penitenciario de hombres. Yo en ese entonces recuerdo que este hermano que iba tenía muchos problemas. Muchos problemas en su casa. Pero eso no lo detenía él de hacer la obra de Dios. Y yo podía ver cómo este hermano cantaba a Dios desde lo profundo de su corazón. Aún en medio de su dolor, aún en medio de su quebranto, él cantaba a Dios desde lo profundo de su corazón. Y sabes, esa vida de esos prisioneros y de esas prisioneras eran ministradas de parte del Espíritu Santo. Y algo precioso sucedía. Y esos privados de libertad comenzaban a cantar de una manera como que no estuvieran presos, sino como que estaban libres. Y yo sé que así era. Tal vez estaban presos físicamente, pero su interior estaba libre. Su espíritu estaba libre. Y era hermoso ver cómo estas personas alababan y glorificaban a Dios. Yo recuerdo que en ese entonces empezaba a tocar el piano y anotaba todos los cantos en unos cuadernos. Tenía como tres cuadernos de cien hojas que los había llenado con puras alabanzas. Escribía las letras de los cantos y arriba escribía los acordes. Y recuerdo que los había clasificado por notas. Yo decía, en esta sección voy a tener los cantos en do. En esta sección voy a tener los cantos en re. En esta sección los cantos que van por la nota de mí. Y los tenía todos seleccionados. También me acuerdo que había seleccionado las alabanzas que son rápidas y las alabanzas que son de adoración. Y decía, en este cuaderno voy a tener las alabanzas de adoración y en estas las que son rápidas. Y el hermano antes de comenzar a cantar él me decía, vamos a cantar estas, estas y estas. Yo las tenía ya listas. Pero a veces el Espíritu Santo le ponía al hermano que iba a cantar una que no estaba en la lista. Entonces yo recuerdo que ya me ubicaba donde tenía anotadas esas alabanzas en el cuaderno y rápido, rápido la buscaba y empezaba a seguir al hermano en el tiempo de la alabanza y era una bendición. Yo recuerdo que yo salía bendecida de ese lugar. ¿Y sabes por qué pasaba eso? Porque estábamos viendo la adversidad como una oportunidad para ministrar a otros. Yo recuerdo que en ese momento tenía problemas también. Al igual que este hermano yo también tenía problemas. Pero yo decidí ir a hacer la obra de Dios. Decir sí al llamado que Él me estaba haciendo. Y esa adversidad fue una oportunidad para ministrar a otros. Y yo recuerdo que miraba a esas mujeres y a esos hombres derramando sus lágrimas, derramando su corazón delante de Dios. Y era hermoso ver como el Espíritu Santo se movía en esos lugares. Lugares donde lo que abunda es la tristeza, la amargura, la soledad. Pero era lindo ver como en ese momento lo que abundaba era el amor de Dios. Pero ¿qué fue necesario para ver eso? Disposición. Ver el problema como una oportunidad para ministrar a otros. Tal vez alguien te ha dicho necesitamos que toques el piano en un culto o en una célula o tal vez en un parque o en las calles porque a veces se sale a evangelizar a las calles y se lleva los instrumentos y ahí se alaba a Dios. si a ti te dicen vamos no digas no ve ensaya esas alabanzas ensáyalas y en el nombre de Jesús ve y al igual que Pablo y Silas estoy segura que verás como cadenas se rompen de esas vidas que están atadas por el poder del enemigo. Esta palabra Dios la ponía esta semana en mi corazón y sé que no es casualidad sé que Dios está hablando a alguien sé que Dios le está diciendo a alguien no te detengas levántate y cumple ese propósito que yo tengo para tu vida levántate y acepta el reto que yo te estoy dando no vas a ir solo no vas a ir sola yo voy a ir contigo te dice Dios solo levántate solo acciona todo lo demás no va a ser Dios lo que es imposible para ti para Dios es posible solamente dispón tu corazón hoy quiero orar por ti que tal vez has estado dudando si aceptar el llamado de Dios si tocar o no tocar en la congregación si tocar o no tocar en esa actividad de evangelismo hoy quiero orar por ti para que Dios te llene de paz para que Dios te dé el valor que necesitas para que Dios te dé la ayuda divina amado padre gracias por mi hermano y mi hermana que ha estado en esta transmisión y que ha sentido el llamado de parte de ti para tocar ese piano ya sea en un culto o en una célula o tal vez en evangelismo en las calles tal vez en una prisión como tú me habías llamado a mí hace un tiempo atrás no sé dónde padre tú estás llamando a mi hermano a mi hermana y tal vez él y ella ha sentido temor en su corazón ha dicho no no soy el indicado padre te pido que le llenes ese corazoncito de valor te pido que le des señor tu ayuda divina al momento de tocar esas alabanzas en el piano pero sobre todo señor te pido que lo llenes con el poder maravilloso de tu espíritu santo que esos dos tres acordes que va a tocar vayan señor con el poder de tu espíritu santo mi Dios que mi hermano mi hermana pueda así como Pablo y Silas ver una oportunidad para alabarte señor para sacrificar alabanza a ti para ministrar a otros aún en medio de la adversidad oh padre que en la angustia señor cantemos a ti que en la aflicción señor toquemos el teclado para glorificar tu nombre para sacrificar alabanza a ti y para ministrar a otros sabemos que no somos nosotros los que vamos a hacer la obra sino tú mi buen Dios el Dios todopoderoso el Dios que todo lo puede el Dios que no conoce derrota te damos alabanza y adoración en el nombre de Jesús amén mil gracias por haber estado conectado en esta transmisión sigue adelante no te desanimas y nos escuchamos en la próxima si Dios así lo permite no te desanimas no te desanimas no te desanimas no te desanimas